El actor británico David Abel Egeno de 50 años de edad, conocido por su papel de hombre lobo Fenrir Grebock en las películas de Harry Potter, murió la semana pasada durante una excursión en el desierto de Deat Valley, Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos, informó este viernes la agencia de noticias no citando a las autoridades locales. Egeno fue encontrado muerto alrededor de las 7, hora local, del pasado domingo por dos excursionistas en un área al oeste del Parque Nacional de Deat Valley, señaló el portavoz de la oficina del Seriz del Condado de Indio, Karma Roper. De acuerdo con los datos previos de la policía, Lege no pudo haber muerto varios días antes de que fuere descubierto su cuerpo.